Es una muy mala señal porque este resultado lo que hace es legitimar a Nicolás Maduro. Por eso es que inmediatamente, luego del resultado que hizo Nicolás Maduro, ha cruzado la pista, ha ido al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ayer vimos un tribunal absolutamente lacayo, y decirle abiertamente, por favor, revise los comicios. Claro, si ya ha tenido ese espaldarazo en el continente, se la sabe toda Nicolás Maduro porque juegan en pared. Miguel Ángel Rodríguez Mackey está en enlace con nosotros, ex canciller internacionalista, y le preguntaremos, le pedimos su opinión por lo ocurrido ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Manuel, muy buenos días, amigos de Exitosa y de toda la patria. ¿Qué te parece lo ocurrido ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos? ¿Cuál es tu opinión sobre la conclusión a la que se llegó, que en la práctica no es ninguna conclusión? Efectivamente, ninguna conclusión. Yo creo más bien que ha sido un revés a la democracia, a la realidad de lo que pasa en Venezuela, las abstenciones y el silencio de algunos países para no conseguir los 18 votos que le hubiera dado mayoría a ese proyecto de resolución, que exigía de manera contundente la exposición de las actas que daban cuenta del proceso, del escrutinio, que en buena cuenta es la transparencia que se pide para una elección absolutamente cuestionada, como la de Venezuela, donde el fraude era en verdad lo más evidente. Bueno, pues eso es muy malo para el continente, Manuel. No es posible que haya un doble discurso, y estoy hablando en voz alta por algunos países relevantes de la región, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de México, fundamentalmente, que son los que tienen un rol catalizador en la política internacional americana, una vez que habían dicho sus presidentes, por lo menos el de Brasil, que los comicios debían llevarse de buena manera, buena forma, al final se tiran para atrás, porque eso es la abstención, porque eso es el silencio. ¿Pero qué crees que puede haber ocurrido? Lo de Brasil y lo de Colombia. A ver, yo creo... Brasil con el propio presidente y Colombia con su canciller, porque el de México dos días antes había anticipado diciendo nosotros no vamos a participar porque ahí no hay imparcialidad, la OEA está parcializada. De los otros dos países, ¿qué explicación tienes, Miguel Ángel? Ha terminado ganando el corazoncito ideológico, uno. Esto es muy importante, no debería serlo, pero ha terminado inclinándose la balanza a esta visión geopolítico-ideológica de la izquierda, a partir del Foro de Sao Paulo, del Grupo Puebla, los ha ganado y se han desnudado en la reunión. Y eso no debería ser... Mira, yo tengo un juicio de valor muy objetivo. Las ideologías yo las respeto todas, pero el resultado de lo que pasa en Bolivia, perdóname, en Venezuela, no es un asunto de ideologías, es un asunto de democracia y de certeza. Eso es lo primero. Y lo segundo, también hay que decirlo con los otros países que no han expresado su voto, pues las hipotecas, las hipotecas en el siglo XXI por recursos. Maduro tiene petróleo y con el petróleo concomitante a ello es una importante e inquietante persuasión sobre otros países. Y esos otros países, a su vez, con los satélites poderosos que tiene Venezuela en otras partes del mundo, los países que están al otro lado del sistema internacional que persuaden. Esto es muy malo, Manuel. Sin embargo, Chile, con una posición de izquierda y cercana al Foro de Sao Paulo, ha mantenido su posición, ha estado de acuerdo con el pronunciamiento. Lo que pasa es que en Chile hay algo más que solamente ideología. Chile tiene un correlato histórico de una relación importante con Occidente, con Estados Unidos. Chile es el engreído de Estados Unidos de América, es el único país de nuestra subregión, por lo menos cercano a Perú, cuyos habitantes tienen ingresos directos sin visa para Estados Unidos de América. Desde los tiempos en que arreglamos nuestro problema con Chile, ya sabíamos que era el país predilecto geopolítica y estructuralmente de los Estados Unidos de América, que podría merecer un desarrollo mayor. Pero eso explica por qué un presidente o los de izquierda que ha tenido después de Pinochet, Patricio Edwin, Eduardo Frey, Ricardo Lago, Bachelet, que no se hayan distanciado de este libreto conductor de la visión chilena de su ratio con Estados Unidos, que finalmente ha estado detrás de este proceso, como has visto, y que no ha logrado el consenso que se esperaba. ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación? No emitir un pronunciamiento, no hacer ninguna condena, ni mucho menos exigir el tema de la transparencia. ¿Cuál va a ser el efecto? El primer efecto es al ego, al sentimiento y al espíritu de los venezolanos. No te voy a decir un baldazo con agua, no, es un tiro en la cien, y además, desde atrás, una traición que se ha hecho con un pueblo que estaba desde el domingo efervescente, con eso hasta el derecho de insurgencia, pero este resultado los aplaca, tenemos que decirlo, los disminuye psicológicamente, socio-colectivamente. Es una muy mala señal, porque este resultado lo que hace es legitimar a Nicolás Maduro. Por eso es que inmediatamente, luego del resultado que hizo Nicolás Maduro, ha cruzado la pista, ha ido al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ayer vimos un tribunal absolutamente lacayo, y decirle abiertamente, por favor, revise los comicios. Claro, si ya ha tenido ese espaldarazo en el continente, se la sabe toda Nicolás Maduro, porque juegan en pared, y eso es lo malo, dando la espalda al pueblo. ¿Cómo se explica estas posiciones en la OEA? La Secretaría General con un pronunciamiento muy contundente, muy duro, deslindando de lo que un poco más se llama fraude, manipulación aberrante, y otras expresiones muy duras, y un Consejo Permanente diciendo no nos pronunciamos. Y otra vuelta de la Secretaría General señalando la posibilidad, no la posibilidad, sino la decisión de presentar denuncia contra Maduro en la Corte Penal Internacional. ¿Qué son? ¿Dos voces? ¿Puede hacer eso la Secretaría General, a pesar de que el Consejo Permanente esté diciendo totalmente diferente en su punto de vista? Es correcto, es absoluto. Son dos cuerdas distintas, porque los dos son órganos de la OEA. La Secretaría General es la entidad administrativa más importante de la OEA, pero el Consejo Permanente es, digamos, el espacio político en el que se expresan las manifestaciones unilaterales de las políticas exteriores de los 35 países, que es una cuerda distinta. El Consejo Permanente toma decisiones en muchos casos distintas y distantes a lo que diga la Secretaría General de la OEA. Esto es bueno decirlo porque a veces se cree que la Secretaría es una mesa de partes. Ya tú sabes que el actual Secretario General de la OEA no es santo de mi devoción, pero, digamos, porque su correlato sobre temas como Maduro y otros no ha sido siempre el mismo, pero, digamos, en función de lo que está pasando ahora en Venezuela, es una suerte de equilibrio en relación del resultado matemático, para que veas cómo las matemáticas influyen y determinan la política internacional en cualquier parte del mundo. ¿Y cuál puede ser el destino de esta denuncia? ¿A dónde podría llegar esta denuncia ante la Corte Penal Internacional? La denuncia ante la Corte, que la Corte ya lo ha activado, o sea, la denuncia de la Secretaría General sería una más de las denuncias que ya ha habido ante la Corte Penal por delito de lesa humanidad. Nicolás Maduro, evidentemente, ahora no, porque tiene poder, y cuando se tiene poder es muy difícil que en ejercicio se pueda conminar a un jefe de Estado a que compadezca ante la Corte Penal Internacional, pero apenas se produzca el final de su régimen, que veo tan difícil ahora, evidentemente se vuelve vulnerable. Todo aquel gobernante que deja de serlo, inmediatamente se vuelve vulnerable. Tiene que mirar el mapa y saber si sale o no de su país, si va o no a uno u otro lado. Es muy complicado. Otra razón para quedarse todo el tiempo que se pueda, ¿no? Y además, sí, pero además déjame decirte algo, las imputaciones por delito de lesa humanidad, como sabes, Manuel, son imprescriptibles, y entonces normalmente en el siglo XXI, con la doctrina de los derechos humanos muy avanzada, terminarán con bastón y en la mano el expediente hasta el final de sus vidas, porque como son imprescriptibles, siempre van a tener esta situación. Y esa es una de las cuestiones de peso que ha llevado a Maduro a no soltar el poder. Una cosa final, Miguel Ángel, y en tu condición de ex canciller, ¿qué va a pasar con el tema de las embajadas, tanto de Perú como de Venezuela? Ayer se anunció que la Embajada de Venezuela será entregada a una nueva delegación diplomática o misión diplomática. ¿En qué consiste esto y qué podría ser esta nueva misión diplomática? ¿Cómo no? De conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, Manuel, de 1961, cuando se produce la ruptura de relaciones diplomáticas, porque ese es un nombre técnico, no rompimiento, pero en el fondo es lo mismo, el Estado, acreditado que cierra su misión, porque ya no hay relaciones diplomáticas, le entrega la llave a otro país, a otro Estado, a otra misión, y mientras esto sucede, el Estado receptor Venezuela no podrá ingresar en la sede diplomática cerrada del Perú en Caracas. Lo mismo acá, exactamente lo mismo, porque el principio de inviolabilidad de la misión diplomática, aún con el rompimiento de relaciones diplomáticas, no libera para que el Estado receptor pueda entrar en el otro plano. Pues una vez que ya no hay relaciones diplomáticas, entonces se superponen las relaciones consulares para los trámites, para las, digamos, estas relaciones básicas, mínimas, que debe haber entre Estados, que es lo que se va a activar entre Perú y Venezuela, tal como ya lleva muchos años la de Bolivia con Chile, o la reciente entre Ecuador y México. Correcto, con la nueva misión diplomática. Y en términos, digamos, de política internacional, es evidente que cuando no hay relaciones diplomáticas, las relaciones son mínimas, se afectan, y Perú y México están, digo, Venezuela están en esa condición en estos momentos. Miguel Ángel ha sido muy gentil, como siempre, Miguel Ángel Rodríguez, que haya estado con nosotros.